Volvemos a la situación que se está viviendo en Gaza y los combates que tienen lugar en este enclave de Palestino, que es el foco del origen de todos estos combates y además de los ataques y contraataques, los contraataques ahora por parte del ejército de Israel. La gente de la ciudad está buscando entre los escombros de los edificios destruidos y se sentaba dentro de los edificios dañados en el día de hoy después de ataques aéreos israelíes. El Ministerio de Salud de Gaza señaló que al menos 687 palestinos habían muerto y 3.726 habían resultado heridos en ataques aéreos contra el enclave desde el sábado. Bloques de apartamentos, una mezquita y hospitales se encontraban entre los lugares atacados y los ataques destruyeron algunas rutas y casas. También canales de televisión, pero esta vez israelíes, señalaron que el número de muertos por el ataque de Hamas había ascendido a 900 ciudadanos del Estado de Israel con al menos 2.600 heridos y decenas de prisioneros o cautivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!